Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a La Burbuja de Sísmira, de tu título. Hoy, encontrada en un sueño profundo, tenemos Línea Mortal, film dirigido por Joel Schumacher y protagonizada por Caffer Sutherland, Julia Roberts, Cain Bacon, William Baldwin y Oliver Platt, con una duración de 111 minutos del género. Ciencia ficción, thriller, intriga y drama fue estrenada en 1990. Línea Mortal de 1990 se estrenó el 10 de agosto y es una de mis películas favoritas de los años 90. Joel Schumacher también realizó otras películas como Jóvenes Ocultos, Un Día de Furia y La Última Llamada, entre otras. Con esta película me deja boca abierto con cada misionado. Capto algo nuevo cada vez que vuelvo a visitar este thriller clásico de ciencia ficción que sigue a los adolescentes, estudiantes de una escuela de medicina que juegan a un juego mortal con la muerte. Aplastándose deliberadamente para ver si, de hecho, hay una vida después de la muerte. Línea Mortal también me presentó a actores con los que crecería viendo una y otra vez, incluidos Kiefer Sutherland de Jóvenes Ocultos de 1987, Julia Roberts, Durmiendo con el Enemigo de 1991, William Baldwin con Llamaradas también de 1991, Oliver Platt de Los Tres Mosqueteros de 1993 y uno de mis actores favoritos personalmente de todos los tiempos. Kevin Bacon, quien ha sido un elemento básico en el género de terror desde que protagonizó la primera viernes 13 de 1980. Las actuaciones están por encima del promedio para la audiencia a la que se dirigía Joel. La multitud de adolescentes y universitarios, Oliver Platt, Kevin Bacon y especialmente Kiefer Sutherland, sacan sus papeles de la comodidad. La partitura de la película, compuesta por el gran James Newton Howard, compositor de King Kong del 2005, es inquietante, algo que no puedes quitarte de encima durante mucho tiempo. A principios de los años 90 reunió a un grupo de actores prometedores y se decidió a rodar un drama con ciertos toques de terror. Funcionó y llegó a triplicar su presupuesto inicial en su país de origen, por lo que su reparto se hizo más o menos conocido en los años venideros con diferente suerte. Kiefer Sutherland ya colaboró con Joel Schumacher años antes con Jóvenes Ocultos, entre algunas otras. Aquí tenemos algunas curiosidades. A raíz de la película, los actores Kiefer Sutherland y Julia Roberts comenzaron una relación. William Baldwin tiene tres hermanos. Ellos son Alec, Stephen y Daniel, que se dedican también al cine. Por otro lado, Jan Devon, luego director, es el director de fotografía de esta cinta. Vamos a darle un poco al resumen. En un edificio de aspectos peluznantes que se asemeja a una antigua catedral, parte de la cual está siendo renovada, un grupo de estudiantes de medicina estudian para convertirse en médicos, pero pronto será más intenso y oscuro de lo que jamás imaginaron, cuando uno de ellos tiene una idea bastante alarmante y peligrosa. La historia gira en torno a un grupo de estudiantes de posgrado, que terminan arriesgándose enormemente con sus vidas. Ellos son Nelson Wright. Él es el más caótico que el resto. Y con corazón, Rachel Manus. Ella es la más decente y está fascinada con la idea de la muerte. David Labradio. Él es el escéptico. El que no creerá lo que suceda a menos que se conozca a sí mismo y sea culpable de cualquiera que necesite su ayuda. Joey Harley. Él es el playboy. Y qué apropiado para un tipo que disfruta grabando en vídeo sus escapadas nocturnas. Y el último, Randy Stiegel. El sensato. El tipo que conoce el nivel de peligro en el que se encuentra, pero es lo suficientemente inteligente cuando no lo sigue. Pero realmente este último es solo una sombra de lo que son los otros. Esa apuesta es detener científicamente su corazón, experimentar la muerte y luego desfibrilarse a sí mismos para volver a la vida. La idea es experimentar la muerte y determinar si hay algo más allá de la muerte. Por la noche introducen a escondidas suministros médicos en una ala en desuso del edificio para su experimento planeado. Nelson planea ser puesto en un estado de muerte durante unos minutos y luego volver a la vida antes de morir de verdad. Espera poder experimentar la otra vida y vivir para contar la historia de lo que descubra. Los experimentos de Nelson parecen ir bien. Lo que no les cuenta a los demás es que él también está acosado por un incidente de la infancia que no le deja descansar. A medida que el resto del grupo comienzan a someterse al experimento, se ven perseguidos por sus traumas, fechorías y pecados del pasado. Se producen luchas de poder y paranoias mientras intentan separarse mutuamente. Nelson se vuelve cada vez más trastornado y David comienza a desarrollar un profundo sentimiento por Rachel. A medida que los acontecimientos se oscurecen, son víctimas de las repercusiones de sus acciones y de jugar a ser Dios. Lo que comenzó como un tonto experimento de curiosidad, por otro lado, pronto se convierte en una pesadilla para todos. Los involucrados mientras luchan con el horror de la situación. Pronto descubren que este tipo de práctica científica puede no ser lo mejor para ellos. Línea mortal tiene muchos tiros corriendo por sus venas desde el principio hasta el fin, cortesía de la siempre impresionante dirección visual de Schumacher y la melancólica cinematografía principalmente con colores azules fríos y rojos profundos. El trabajo de cámara arremolinado en las visiones del más allá contribuyen a la atmósfera embriagadora de la pieza, al igual que un muy buen dominio de la edición y el sonido. Las escenas sobresalientes incluyen al baboso confrontado en alucinaciones por su tratamiento y las grabaciones de damas en situaciones íntimas y los estudiantes que luchan para salvar a Rachel después de que se corta la luz, dejando el experimento en peligro de resultar en una muerte permanente. James Newton Howard está a cargo de la partitura como ya dije antes y hace una mezcla de atmósfera pesada y sintetiza con florituras corales que la convierten en una escucha macabra e inquietante. El guión fue escrito por Peter Filardi, un escritor que solo escribiría un poco más y luego se desvanecería a mediados de la década del 2000. Sin embargo, la idea en sí es única. Muy pocas películas científicas se preocupan por la contemplación de la vida después de la muerte, especialmente con la muerte. La acción se da por sentado, la mayoría de las veces y ningún espectador o guionista probablemente se molestó en considerarlo. Los elementos de suspense y terror son efectivos la mayor parte del tiempo. También los componentes de terror no son tanto como el gore, sino más bien como a un nivel psicológico. Esto, aunque no es gráfico, puede también dar bastante miedo. La perspectiva de lo que sucede después de la muerte y como cinco estudiantes de medicina intentan peligrosamente descubrir esta fórmula. En la base de la línea mortal son elegantes y a menudo intensos. Mi valoración de línea mortal es de un 7 sobre 10. Si bien a veces no alcanza los temas existenciales que busca, línea mortal aún emerge como un espeluznante thriller sobrenatural con un excelente elenco y dirección. Entonces, si bien no es una obra maestra en el thriller sobrenatural o de inclinación existencial, línea mortal sigue siendo una excursión entretenidamente espeluznante, bien actuada y elegante a las inusuales posibilidades hipotéticas con respecto a la muerte y lo que puede seguir peligrosamente. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!